Con la iniciativa Le Dejamos Trabajar, buscamos que los sectores productivos, los distintos sectores productivos, nos envíen los cuellos de botella que le impiden a esa micro, pequeña, mediana, grande empresa crecer y generar más empleo. Cuellos de botella que pueden quitarse, eliminarse, con una acción administrativa de una instrucción de un jerarca a sus jefes intermedios y equipos, o mediante la reforma a un reglamento vía decreto. Efectivamente, estamos dando tiempo hasta el próximo 15 de junio para que los sectores productivos nos indiquen sobre cada cuello de botella. Primero, la descripción. Segundo, qué procedimiento administrativo o reglamento lo provoca. Y tercero, qué acción administrativa o cambio en ese decreto o derogación del mismo podemos coordinar para darle una solución al problema.